Siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparamos, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, refugio de los pecadores, ruega con nosotros. Que el alma de María Teresa y la salva de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname las ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros tu mente. No nos descaigas en la tentación, y viva el nombre de Dios. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es la misericordia. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de la mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, y Madre de misericordia. Que la vida y la muerte amparan, oh gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María Reina y Señora del Santo Rosario, que el alma de María Teresa y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Esta última parte del rosario, como siempre lo hacemos, vamos a ofrecerla por las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios. Y por las almas que en este día están transitando hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni en la muerte del malo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle del ángel. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial, princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Le voy a pedir a todas las personas, por favor, que sigan las instrucciones de las damas de hospitalidad y no nos sentemos por ahí atrás. Para exilios tenemos mucho. Estamos aquí para acompañar a la familia y si estamos acompañados, no tenemos que estar cerca de ellos. Así que no estén por ahí atrás en la diáspora. Si no estén juntos, estamos aquí para acompañar a la familia y orar con ellos. Así que, por favor, si hay asientos para adelante vacíos. La señora que está allí, aquí, por favor, vengan más para adelante, porque después le van a dar la paz y si no tiene a nadie, aquí en la salvadora al aire. Las damas son las señoras que están con las mantillas, son las que están acomodando a las personas. Sigan sus instrucciones, por favor. Gracias. 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la plenitud de la vida y la felicidad eterna, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres amor concreto en la eternidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, te pedimos humildemente por tu hija María Teresa, llamada a tu presencia. Concédele llegar a la verdadera patria y gozar de la alegría eterna, pues creyó y esperó en ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos. No buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Bendigo, gustad y ved que bueno es el Señor. Gustad y ved que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved que bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved que bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved que bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor. Gustad y ved que bueno es el Señor. Todos sus santos temed al Señor porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ved que bueno es el Señor. Ahora hermanos los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí poseerá la vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda. Para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Muy buenas noches a todos. Hoy nos reunimos otra noche. Ayer, esta noche, había más de mil personas en esta parroquia. Mil personas. Y ahora, pues hay un grupo también considerable. Y ambos, los de anoche y los de ahora, nos reunimos aquí por una razón bien dolorosa, no agradable, que es la partida de alguien a quien uno ama. Y no importa cuántas veces lo veamos, lo sintamos, nos lo digan, esto nunca va a dejar de poderse tragar. Porque a nadie le gusta lo malo, a todo el mundo le gusta lo bueno, y a nadie le gusta que se le vaya la gente buena. Y todo el mundo lo dice, aunque la gente alguna, pues, es un poquito más, diríamos, un poquito más zorra y no lo dice. Pero cuando gente buena se va, uno dice, ¿por qué tanta gente? Y no, ¿verdad? No sean mentirosos que después nos pueden comulgar. Siempre, o sea, ayer una muchacha de 37 años, muerta por un borracho, cuando hay tanta gente que es lo que vive en este mundo y sigue en este mundo haciendo mal. Pero yo le dejo eso a papá Dios porque yo no lo entiendo y no me voy a meter ahí porque te vuelves loco y no encuentro ninguna respuesta. Lo que sí yo creo, que tanto anoche como ahora, y nos faltan dos funerales más el sábado, te habría ido uno atrás del otro, ¿no? Es que yo creo que por todo lo que está ocurriendo en la isla, en el mundo, yo creo que me parece a mí que a nosotros nos están tratando de decir algo. Porque el mundo, fíjese, que ha cambiado totalmente, radicalmente. Ahora mismo en Puerto Rico, ¿qué va a pasar? Este Puerto Rico no es el del año pasado. Yo no sé lo que va a pasar, ¿sabe lo que va a pasar? Que se queda este, que va aquel, no se sabe. Pero no es aquí porque mira para Venezuela, mira para Nicaragua, mira para Ecuador, mira para Cuba. El mundo está así. Y dice, ¿qué está pasando? Y parece, porque yo le voy a poner los factores y ustedes llegan a la conclusión. ¿Qué casualidad? Que yo no creo en ella, pero vamos a ponerlo así. ¿Qué casualidad? Que cuando el mundo decidió desprenderse de Dios, porque no hay duda que nuestro mundo occidental ya no es cristiano. Los que no son de aquí, yo les he recomendado, está en la librería, lo pueden adquirir. Hay un estudio fenomenal, fenomenal, del arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput. Yo lo había sentido, lo había visto como cura, ya son 45 años ya. Pero ya, bueno, a lo mejor yo tengo, son cosas mías, son más hipersensibles. Pero este hombre que es brillante, por cierto, que es el primer indígena, fue el primer sacerdote que sale de las tribus indígenas de Estados Unidos. Tú lo ves, se ve indio, ¿no? Y ahora es alzobispo de Filadelfia. Un hombre brillante. Y él hizo un estudio de la sociedad americana que muy fácilmente es aplicable también a Europa. Y él llega a la conclusión, dice, ya el mundo no es cristiano. Totalmente. O sea, en las estadísticas ha habido una descristianización del mundo occidental barbárica. Y no solamente eso, sino que estamos en una plena persecución. Ayer por la mañana, antes de todo lo que celebramos, me vinieron a hacer una entrevista para un canal cibernético y nunca había oído la palabra, ¿no? Porque me dijo, padre, queremos hacer una entrevista por la cristofobia que hay en el mundo. Yo no había oído esa palabra, cristofobia. Es una cosa que hay gente que le molesta. Que tú hables de Dios y cada día lo vamos viendo poquito a poco. Y lo han introducido con una suavidad, pero con una certeza. Que yo lo he dicho aquí, por ejemplo, ya no son fiestas patronales. Ahora son fiestas de pueblo. Y al fin y al cabo usted tiene ese fin de semana o la semana porque usted está celebrando la memoria de un santo. Pero como no queremos que haya santos de nada de esto, ahora es fiesta de pueblo. Lo tiene, ya no es San Sebastián, ahora es Sanse. Y ustedes se ríen, pero es que te lo van pasando así. Y cuando tú vienes a ver, ahora en la Navidad es todo venocristo. Pregúntale a un niño a quien le escribe una carta en Navidad. Santa Claus no existe. No, no se ríen, mamá. Eso es muy serio. Porque si tú crees en Santa Claus el día que te des cuenta que el viejo ese no existe, ¿con qué te quedas? Con fiestas vacías. Por eso los judíos celebran Navidad. Un judío no puede celebrar la Navidad, porque es una fiesta religiosa. Yo no celebro Ramadán porque yo no soy musulmán. Yo no celebro Passover porque yo no soy judío. Pero la gente ha cogido el trimi, lo de afuera, el jolgorio, el arroz con dulce, el lechón, el arroz con gandules, el alegre vengo de la montaña. Pero cuando venimos a la razón de esa fiesta, que no tiene nada que ver con comida, porque la mejor Navidad que yo he pasado en mi vida fue en Miami con mi mamá y mi hermanita y nos comimos un pedacito de pan porque no había dinero ni parbolitos, ni había pinedo para nada. Pero la Navidad no es una comida, es alguien que si no lo tiene, la Navidad no tiene sentido. Pero eso es cuando usted es cristiano. Cuando usted no es cristiano, es todo el alboroto ese que nosotros formamos. Y cuántas veces yo no oía gente decirme, ay, este año como yo no tengo luz, usted no tendrá luz. Yo siempre tuve luz, yo no tenía electricidad, pero yo siempre tuve luz. Yo no puedo celebrar. ¿Qué tiene que ver un foquito con la Navidad? El foquito está aquí adentro. ¿Y cuántas casas están muy bien adornadas y los que adentro tienen un infierno? Porque lo hemos descristianizado, ¿ves? Entonces, la Navidad no tiene sentido, la Semana Santa es ir para ir a la playa, o irnos para Santo Domingo, o un crucero, y ya no es Semana Santa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros venimos aquí, de María Teresa, que todavía yo, yo tu mamá la tengo clarita, pero muy clarita, ¿eh? ¿Ven? Esas cosas, eso sí está a las órdenes del día. Yo espero que sea una llamada del cielo. ¿Entiendes? Porque eso nos tiene locos, nos tiene locos, nos tiene locos. ¿Sabes cómo le llamo el grillete? Porque hay gente que se acuesta con el grillete maldito ese que no nos tiene. Eso es responsable por muchas cosas. Y yo estaba diciendo, cuando uno viene a estos lugares, ya aquí María Teresa no está ahí. Nosotros honramos esa ceniza, pero María Teresa no es un montón de ceniza. María Teresa es una persona que vive en otra dimensión, pero está muy viva. El cristianismo ilumina esta realidad de una manera sin igual, porque, como dice la palabra, la muerte para los que en ti creemos no termina. Lo que pasa es que, como estamos tan materializados, nosotros no podemos entender que hay otra vida. Como todo hay que tocarlo, sentirlo, orerlo, probarlo, pues la cara, no como, que se murió, que la vida eterna. Claro, permito, porque es que usted nunca, usted nunca ha pasado de AM a FM. Usted nunca ha dado el salto y usted está en esta tierra y claro, cuando vienen estos golpes, sea que mi mamá tenga 90 años o sea una muchacha de 37, no lo vas a poder digerir porque humanamente la muerte no tiene sentido. Es el cristianismo el que ilumina esta realidad. Nosotros no fuimos creados para morir. Cojan una Biblia y empiecen por el Génesis. Yo no sé si usted cree o no cree, pero yo soy cristiano y los cristianos tenemos una palabra que ilumina la realidad existencial del ser humano. Y a mí me dice el libro, que es mío, es la Biblia, que dice que al principio Dios nos creó, hombre y mujer los creó. Los bendijo, no es que usted se vaya a vivir con la novia por ahí como si usted fuera un agregado, yo le damos estado libre asociado, sino que usted tiene la bendición de Dios, que es lo que, por eso, y porque usted tiene, que usted tiene con la gente que vive junta, digo, yo no tengo nada con la gente que viva junta, hagan lo que les dé la gana, pero no pida bendición porque está claro, los hace, los bendice, después dice, y ahora multiplíquense. Está clarito, él los crea, hombre y mujer los crea para que tengan una afinidad, para que tengan una intimidad, pero antes de hacerlo, digo, pero yo quiero bendecirlos para que lo que ustedes hagan tengan mi bendición y sus hijos a través de ustedes tengan la bendición que yo les doy a ustedes. Y todo eso andaba bien hasta que entró, que como ustedes saben, que la gente lo pone con unos tarritos, no tiene tarritos, hermano, ni tiene colita, porque no, es un ser, supuestamente los teólogos dicen que Lucifer es un ser muy hermoso, dicen que es bellísimo, pero cuando usted lo ve, en los ojos le ve la maldad de todos los siglos, de todos los siglos. Y la envidia no pudo, la soberbia y la envidia, esta gente, no hombre, esta gente no me pueden quitar el pie, acuérdense que él estaba por encima de nosotros y nos engaña, como nos sigue engañando y nos dijo que si nosotros comíamos de la maldita manzana esa, que yo no sé qué puso manzana porque la Biblia no habla de frutas ninguna, pero parece que era alguien que no le gustaba la manzana y metió ahí una manzana. Yo no sé de dónde sacaron la manzana porque no dice ninguna, dice, le dio a comer el fruto, no habla de ningún, y después ellos vieron que el fruto era apetecible, ¿cuál es el fruto? En que ellos fueran como Dios. Y a propósito de eso, hago un paréntesis, cuando usted abre su teléfono, el grillete que tú tenías ahora, cuando usted lo tiene apagado y usted lo enciende, ¿qué es lo primero que usted ve? Una manzana, pero usted no se ha dado cuenta que la manzana tiene una mordida. El que inventó esto tenía algo que ver con alguien. ¿Por qué? ¿Por qué no puso una mantana completa? ¿Por qué puso una manzana mordida? Y ahí se los dejo. Todo tiene una razón de ser y esta gente es brillante. ¿Por qué no pusiste un apple? ¿Por qué puso un bit in apple? ¿Y de dónde viene la manzana mordida? Piénselo, si les da la gana. Y en el momento en el momento que nosotros decidimos que fueron paga de la nieva, yo no quiero ser como Dios, yo no quiero hacer esto como Dios manda, entre el pecado en el mundo. Y el pecado tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencia? Que un borracho mató a una mujer de 37 años con tres niños que están ahí atrás. Eso es pecado. Que una madre mata a un hijo. Que aquí en esta parroquia también un nieto apuñaló a sus dos abuelos y eso fue aquí. Que el padre que estaba aquí, ¿te acuerdas? Dice, lleva en unos meses tres jóvenes en su parroquia, una que se tiró del puente que no se iba a matar, la otra cogió el arma de su madre y se dio un tiro y la otra se ahorcó. Tres jóvenes. Ese es el pecado. Que tenemos un país lleno de drogadictos, que no tenemos carácter, cuando un mundo está deprimido hay que coger cannabis. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí lo que pasó fue un día que nosotros hicimos esto a los Frank Sinatra, a mi manera. Esa canción, bueno, Frank Sinatra, pobrecito. Usted no puede hacer esto a su manera porque se va a desterrar. Usted tiene que hacer esto de acuerdo a las normas y prerrogativas y directrices del que yo creo que me hizo. Porque aquí viene otra mentira. Yo, yo, yo. Hermano, que usted tiene que sea suyo, ahora, cuando llegué hoy, veo a la pobre Irma con un parche aquí y digo, oye, pero ¿qué te pasó a la secretaria? No, que me inyectaron que la acudió, pero ¿cuándo fue? No esta mañana, pero tú estabas así ayer, no. ¿Qué cosa es necesaria para morirse? Está vivo. Entonces la gente, ay, pero ella es tan joven y que no usted se le llama que se mueren los viejos. Si en Puerto Rico se mueren más jóvenes que viejos. hace dos años que estamos teniendo más muertes que nacimientos. Hace dos años que en Puerto Rico hay más muertos, por eso están ahí que no caben. Y qué raro que nosotros no nos podemos gobernar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, cuando usted saca a Dios de la ecuación, esto se vuelve una selva, hermanito. No hay directrices, no hay normas, no hay preceptos, no hay principios y todo es relativo y si a mí me gusta y yo tengo ganas, yo lo hago. Pero espérate un momento porque lo que a ti te gusta y tú tienes ganas de hacerme, perjudica a mí. Y cuando tú tienes a Dios, aunque tú tienes ganas, no, porque lo que yo voy a hacer tiene una repercusión y unas consecuencias en la vida de los otros. Por ejemplo, lo mismo. Lo que hicieron fue deplorable, insensible y de una vulgaridad total. Pero eso no se combate con dos nalgas flotando frente a la catedral de San Juan. No, no se ríe, hermano, esto es muy serio. No sé si usted sabe, usted está viviendo en Puerto Rico porque yo quiero que usted me diga qué tiene que ver esto con algo que yo estoy deplorando porque es vulgar y es cochero. Cuando usted está a toples, no las escalinatas frente a la puerta de la catedral que es un símbolo para este país con dos nalgas que por cierto son horribles y la bandera puertorriqueña cuando la bandera es lo más sagrado que tiene un país. Esa fotografía ha paseado el mundo entero. Pero esta gente ¿qué le pasa? Usted, protecte, usted vaya, pero con dignidad. de manera que lo que yo voy a decir y yo voy a pedir y lo que yo voy a aclamar tenga una fuerza contra lo que hay. Pero eso es hacer predicar la moral en calzoncillo, rompiendo y acabando con negocios que son el padre nuestro de cada día para la gente y nadie dice nada. No los derechos y los míos. como cristiano y católico esa catedral es la madre de todas las iglesias de Puerto Rico. Una catedral es eso. Ahora le quitaron el nombre a la calle de Cristo era la calle del diablo. Dios nos ampare y yo digo ¿qué pasó en Puerto Rico? ¿qué pasó en Nicaragua? ¿qué pasó en Cuba? ¿qué pasó en Venezuela? Bueno, mire, ¿qué es lo que ha proliferado la brujería, la santería? ¿ustedes saben cuántas iglesias satánicas hay en este país? Iglesias satánicas no santeras ni brujeras, satánicas. 22 iglesias satánicas en Puerto Rico. En Orocovi, en San Sebastián, hay, de hecho, hay un concilio de todas estas iglesias satánicas. Usted va a Facebook y va a ver que en Colombia, Colombia, tienen una iglesia luciferiana y aquí hay una imagen del demonio y el sacerdote es un sacerdote luciferiano. Y usted me dice a mí que esto no tiene que ver con todo lo que está pasando. Claro que sí. Entonces, claro, ¿por qué les digo todo esto? Porque aquí hay una mujer que yo conocí, yo conocí mucho a su hijo, mi estudiante, y Luisito siempre fue como fue porque su mamá es como él y de tal palo está la tía, usualmente hay sus excepciones, esta no es una. Y toda su familia y la niña, toda esta gente era de la academia, aquella academia que hoy no existe porque como no había nadie hubo que venderla. ¿Y qué pasó con la academia? Usted un día se sienta y pongan todas las cartas sobre la mesa y usted va a ver qué peso está todo. Y yo lo digo, o sea, eso es cuento de cura. Bueno, si usted tiene otra explicación, me la da. Pero qué casualidad, como le dije a una señora el otro día que estaba un poquitico equivocada, dice, es que lo que pasa es que todo el mundo antes era muy hipócrita. Digo, bueno, parece que la hipocresía funcionaba porque aquí se podía dormir con las puertas abiertas y usted daba una bicicleta allá afuera y se y nadie robaba ni en iglesia porque el Sagrado Corazón siempre estaba abierta con las puertas abiertas. Ahora hacemos una iglesia que cuesta un mineral y tenemos que tenerla cerrada porque se llevan hasta los bancos. Y usted podía dormir en toda esa barra que uno tiene casi todos entran. Ahora, cuando somos tan liberales no podemos vivir. Y los hipócritas, ¿ves? Dicen, pues todo era una hipocresía. No, todo no era una hipocresía, señora. Había un temor de Dios, no miedo a Dios, un temor de Dios. Había normas, había principios que derivan de que usted cree en Dios. Si usted saca a Dios de esto, es que este problema, por eso lo hicieron. ¿Cuál es la ley? La ley soy yo. Se llama relativismo, todo es relativo. ¿A qué? A que a mí me guste que yo quiera y si yo quiero robarte yo te robo. Si tú tienes 70, 80 años, a mí no me importa, yo quiero robarte. Y si yo quiero romper una cosa, yo la robaré. Pero venga acá. Pero claro, no crees ni en la luz eléctrica. A ti no te importa nada. Y lo estamos viendo. Y yo creo que cuando uno mira para ahí, que es muy impresionante, porque ellos saben una cajita, pero si usted la abre, son cenizas. Y es bien impresionante que uno que tanta jabón y tanta crema y tanta cosa, y mira lo que hay. Es impresionante. Esto es miércoles de ceniza. Porque las cenizas que están ahí no son diferentes. Lo que pasa es que la gente no sabe, pero las cenizas que usamos el miércoles de ceniza son los ramos del domingo de ramos que hemos guardado, que se secan y se incineran. Pero usted no sabe si es de una persona o eso lo van. Y yo esto lo hago y no es una manera de respeto ni nada, porque esto pasó. Yo hago esta historia porque esto pasó, yo conozco a la gente. Esto pasó, claro, fue en los años como setenta y pico. La cosa todavía en Cuba estaba, bueno, estaba malísima, pero en aquel tiempo estaba todo tan cerrado, una llamada a Cuba tomaba tantos tiempos. Y entonces, pues, esta familia, que yo conozco esta familia, tenían un viejito en Miami, que es un viejito que salió y su sueño era que no lo enterraran en Miami, deberían que lo enterraran en Cuba. Pero imagina cómo tú mandas las cenizas para allá. Y entonces, en ese momento, la hija, la hija de esa señor, le escribe que otro hermano de él estaba teniendo problemas intestinales y que ahí había oído por un médico que había en Cuba que había unos productos que usted lo ligaba con la leche, que es el metamucil. Entonces, pues, si usted me lo puede mandar y sabe cómo. Entonces, ellos, pues, pero entonces, le dijeron, ¿qué vamos a hacer para mandar a abuelo? Si yo te voy a mandar en un pote algo y tú, cuando tú, y tú lo entierras. Pero como el correo estaba tan malo, todavía no están, llegan primero las cenizas que es el metamucil y se tomaron al abuelo. Usted se ríe, es macabro, pero esto no es un cuento que yo le esté diciendo y yo conozco a la gente. Ellos cogieron, como era, parecía un gofio, una cosa, echaron en la leche y lo resolvieron y se lo tomaron. Entonces, yo lo sé porque la señora dice, padre, mira lo que pasa. mira, pues mira, ahora tienes a tu abuelo dentro de ti más amor que nunca. O sea, ¿qué le voy a decir? que se suicida la mujer. Digo, pues mira, ahora lo tienes más que nunca dentro de tu corazón. ¿Qué le voy a decir? Para que no coja una depresión, saber que esto parte a tu abuelo. Ustedes se ríen de esas cosas, pero son cosas que pasan. pero es que ahí no está esa gente. Usted y yo somos más que eso. En el plan de Dios yo no muero. Este carapacho se va. De todas las maneras, no hay que esperar mucho porque ya ninguno somos lo que éramos, papito, tú y yo ni nos parecemos. Él era flaquito, mira para eso. Era flaquito. Y uno se va viendo lo que pasa que a veces yo estoy convencido que uno ve en el espejo lo que uno quiere ver. A veces la gente cuando uno tiene una edad, cuando tú tenías 20, 15, dicen, ay, qué bien te ves, qué linda te ves. Ahora te dice qué bien te conservas. Ay, qué bien te conservas porque ya no puede decirte que linda porque ya, esto no nos es. Si al fin y al cabo no hay que esperar ahí porque ya uno se va deteriorando. Y hubo un momento que usted usted levantaba de ese banco así. Y ahora hay que contar a tres. Porque si tienes la neuropatía y la cuestión qué dolor para vos. ¿Y sabes lo que te está diciendo el cuerpo? We are getting there. Ya nos vamos. Por eso los que viven muchos años, mami me lo decía, lo que pasa es que yo la retenía. El amor siempre es egoísta porque yo vendo y yo pensé a Willy, ya yo me quiero ir. Yo estoy cansada. Y le dice, mamá no hables así. El que estaba mal yo era yo porque ella no es que estuviera deprimida, es que la vida, si usted está en sintonía esto con esto, con el alma, usted se va a dar cuenta que papá Dios ya te está llamando y usted mismo dice, ay, ya yo me quiero ir. Ya estoy cansado. Ya esto está terminando porque usted viene aquí un poquito de tiempo para ganarse la eternidad. Si la gente supiera, lo que pasa es que no estamos viendo esto desde arriba, estamos viendo desde abajo. Y yo a los que son de la parroquia les hablo de esto y a los que no, ahora les repito la historia para que la puedan visualizar. pongamos que hay un edificio de esos ahora que están en Miami unos edificios preciosos, tienen 80 pisos, aunque yo nunca me mudaría ahí, pero tengo miedo que eso suene o algo así, yo prefiero quedarme en mi casita abajo, pero bueno. Ahora usted se imagina que usted se mude en el condado en un edificio que tuviera 80 pisos y usted se, el mismo edificio, usted y yo vamos a poner, ¿cómo usted se llama? Ana. Ana, que nombre más lindo. El otro día fue su santo, sí, sí, aquí aunque no la conocía la tuvimos presente en todas las áreas, todos los Joaquines. Ahora se pone, Ana, yo te voy a dar a ti la parte buena, este edificio fantástico, precioso, tenemos una vista, estamos frente al mar y tú compras el penthouse, inclusive tú tienes una tarjetita que tú no paras, ese de ascensores para ustedes los que están por ahí arriba, yo compré el primer piso, el mismo edificio y ¿qué es lo que yo veo? El parking, el zafacón, aquí vienen que todos los días me despiertan los lunes y miércoles porque vienen a buscar la basura, la gente que a veces viene un poco ruidoso, yo tengo que escolar, tú ni te enteras, cuando tú sales al balcón, tú lo que ves es el horizonte y el más allá y cuando yo salgo a la puerta lo que ve al hombre con el bloque me despierta todas las domingos y los dos vivimos en el mismo edificio, cuando usted tiene a Dios usted ve lo que nadie ve y cuando usted no tiene a Dios usted está viendo el contenedor de basura y usted escoge donde usted quiere vivir y vivimos en el mismo edificio pero no tenemos la misma vista. Esto es lo que le pasa a la gente cuando llega aquí. Yo vivo en este mundo como todo el mundo pero yo sé que esto no lo es todo. Además yo tengo quizás una bendición que ustedes nos tienen yo he visto mucha gente morir y si algo yo les puedo decir a ustedes como que estoy aquí es que yo veo a la gente a veces que es una bendición cuando usted está al frente de una persona católica no hay nada de espiritismo y esa persona esos últimos minutos que son de gloria ya la persona tiene un pie allá y otro pie aquí y empiezan a hablar con personas que no están presentes. Una conversación impresionante y usted dice ¿y quién es? No es usted porque ya están viendo del otro lado y los que son de Dios empiezan a ver ángeles y empiezan a ver luces y empiezan a ver gente empiezan a ver este hombre que los está esperando claro pero si es que eso existe lo que los ojos esto no lo ven pero los ojos del alma si lo ven y cuando usted está en lo que tiene que estar que en una relación sana con Dios que por eso le digo por eso lo que estamos ahora aquí esto es para nosotros más que para ella porque ya María Teresa terminó si la oración la presenta ante Dios y todo lo que las gracias se las podemos pedir a Dios para ella pero ya la vida de María Teresa se terminó pero la de ustedes y la vida no todavía y si usted no se ha muerto es porque papá Dios no ha terminado con usted usted no está aquí porque usted es vegetariano porque usted va a gimnasio no hombre no usted está aquí porque Dios no ha terminado con usted porque gente vegetariana también se muere que por cierto son muertos verdes y los musculosos también y gente saludable también muertos saludables el papá de la muchacha con quien yo salía cuando yo estaba en high school María del Carmen Acosta su papá un hombre roble salió del médico para decir todo esto es como un poco un sentido del humor un poco especial que tiene Dios y este este hombre salió salía porque tenía había hecho los estudios para el seguro del médico y le pedía el sindicato o la cosa le pedían que trajera un estudio médico y salió y la mamá él llama por teléfono no había celular llama fulana pon ahí los tostones que voy para cómo saliste esto dice que estoy de campana tenía aquí el expediente con todos los laboratorios todo negativo una se monta en el autobús y en el autobús le da un infarto masivo y se muere y que ironía tenía debajo del brazo el reporte médico que era campana campana la asolaron después y lo que le pasó a él le puede pasar a usted señor en un momento se acaba esto y yo digo Dios mío pero que nos pasó como le decía una señora el otro día mira hija trata de creer en Dios y creerle a Dios si no lo haces por religión hazlo por interés por si acaso por si acaso tú no pierdes nada pórtate bien haz cumple ten una relación con Dios por si acaso existe porque lo que ustedes tienen en juego igual que yo es la eternidad de allá no ha venido nadie ni hay mensaje de texto ni suena los celulares el que se fue se fue y nadie ha venido y ahí está dicho el que me sigue verá la gloria de Dios es que y yo he visto gente y quiero terminar con una porque a veces lo he hecho era 15 tú se enfrenta a la academia ella vivía en esa calle del parque Karina Karina Posada yo no era sacerdote yo acuérdate que yo llegué de diácono pero yo estaba con el padre Pacheco que yo vivía en la parroca de San Pablo en Puerto Nuevo ahí en Villa Borinque ahí donde yo conocía a Olga y a Jorge pero el padre Pacheco tenía una gran amistad con esta familia de los Posadas que ella fue la mujer que funda el departamento de maquillaje de González Padín de Santurce pues preciosa cuando yo la conozco el padre le estaba llevando la comunión porque ella estaba invadida de cáncer quizás fue la primera persona donde yo vi el estrago del cáncer porque ella le dio los cáncer en los ovarios pero ya cuando el cáncer no podía se enamoró de ella le cogió los huesos cuando ella murió tenía 34 fracturas yo nunca se me olvida porque para ella poderse mover en la cama ella no podía virarse porque yo sentía los huesitos como se iban rarra entonces dos hombres cogían la sábana cuatro entonces le iban rodando para que ella pudiera rodarse pero ella no podía hacer porque yo sentía los huesos como se iban rompiendo imagínate el dolor entonces un día llegamos era como noviembre y el padre todo el día el padre la iba a ver casi todos los días yo iba con él ella le dice padre Pacheco por favor pídale mucho a Dios que yo no me muera en navidad porque no quiero entonces le dice padre tiene miedo se le echó un poquito como para que no fuera la cosa tan seria y él dice no padre no no yo estoy preparada lo que yo no quiero es morirme en navidad porque no quiero echarle perder la navidad a mi hijo y a mis nietos mira donde está ella porque otra vez yo quiero morirme cualquier momento menos navidad de reyes porque llega navidad y mami se murió y siempre es un poquito desagradable después de eso cuando Dios quiere Dios se lo concedió fue un día en enero como por el 7 por ahí que nos avisan que vayamos que ella estaba muy muy malita llegamos acuérdense que esta mujer no tenía prácticamente columna vertebral ella no podía moverse de la cama y entonces llegamos y en ese momento cuando llegamos había una muchacha que la estaba cuidando se llamaba Conchita que había perdido a su mamá hacía dos o tres semanas y llego cuando ella le está diciendo Conchita que tú quieres que yo le diga a tu mamá cuando yo me encuentre con ella hoy en el cielo oye esto yo estaba así entonces en eso está entrando su marido le dice no digas eso ay por favor Raúl por favor yo llevo dos años que te soy un estorbo ahora yo voy a estar en un lugar que yo te voy a poder ayudar a ti y a los muchachos y a mis nietos hermano como yo estoy aquí la mujer no tiene columna vertebral no puede y de pronto aquella mujer se incorpora la sonrisa más hermosa que usted dice adiós que ya me vienen a buscar y eso así y se fue eso lo vi yo explíquenmelo como eso es muy bruto usted me lo explica humanamente Dios existe y hay que tener relación con Dios no es cuestión de que Dios existe porque el diablo también cree eso no es que Dios existe hay que quererle a Dios yo creo en Dios el diablo también cree en Dios pregúntale para que tú vienes este hombre mandó para acá no es que usted cree en Dios que tiene que quererle a Dios y que te dice el que me sigue usted no puede seguir yo voy a la iglesia a ver un funeral y después usted ha sido usted es una persona que está tratando de tener una relación usted reza y rezar no es padre nuestro no eso es una maquinita que se le da cuenta y hace eso es hablar con Dios abrirle el corazón mira chicos lo que me está pasando tengo dudas mi hijo háblele él está loco por escucharnos para decirte mira papito es por aquí y un poquito más un poquito más y todo esto va a pasar porque después de esto vamos a un lugar donde no hay llanto ni dolor ni enfermedad y mucho menos canas no envejecemos ustedes no van a tener que teñirse más y para alguna de ustedes eso va a ser la gloria no tiene cirugía no existe porque dicen los que saben que los cuerpos son glorificados que cosa es un cuerpo glorificado el que tenía Cristo que fíjate el que comía con ellos por eso le enseña dice miren miren las llagas mete la mano aquí pero sin embargo pasaba por la pared tiene unos atributos de un cuerpo que ya no es un cuerpo mortal el cuerpo mortal termina ahí el cuerpo glorificado vive después de ahí y por eso lo dije ayer con Dios Soto y lo digo ahora con María Teresa no venimos a llorar un muerto venimos a celebrar una vida porque si no hubiera existido esta mujer tú no estarías aquí y ustedes tampoco estarían aquí y nos celebramos unos otros porque la gente buena y de Dios deja deja por eso aquí ayer había mil personas no pudieron entrar había gente allá afuera una muchacha de 37 años pero dejó palabra mía fue disponibilidad la matan cuando viene venía para acá a servir y tu mamá era una de esas mamás que en la academia eran gente buena porque las mamás de los muchachos a veces son muy insoportables ¿entiendes? pero la mamá era cooperadora pues ya con unas mamás ay bendito sea Dios pues todas tienen hijos que son Einstein es como las abuelas todas las abuelas tienen hijos genios y vienen entonces padre mire mire mi nene mi nieto tiene dos años ya habla ah dos meses sí a ver mira le voy a enseñar bueno hija yo no leo yo no yo no hablo lengua así que yo por eso no lo entiendo porque ella habla como dos meses pero todos son y todo el mundo tiene hijos son abuelas ¿qué vamos a hacer? y les digo todo esto pero aprovechen este momento aprovechémoslo porque hay que dejar ella a irla y allá va ya está en el Dios ya está Dios a mí me costó mucho con mami pero ya hay que dejarlas ir y que le queda la memoria el recuerdo entonces si usted la quiere pues trate de estar con ella yo conocí a madre Teresa muy buena esa gente que le llamamos Jurassic Park porque están en extinción gente buena buena mujer buena madre buena gente agradable que todas las cosas que hacíamos tu mamá era de las que siempre era el cahueta y ella estaba ahí porque había algunas madres que eran un poco negativas pero ella no era una de ellas siempre en la academia como algunos no trabajaban te acuerdas se quedaban allá afuera que yo cada vez que pasaba hacía así porque aquello era padre Willy digo ay Dios mío santo que ni Drácula que aparezca de noche o sea porque como no tenía nada que hacer era tiqui 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 pero no había un grupo de madres que estaba allí para ayudar y todo y no es porque él está ahí me conoce si no lo era verdad no lo digo esta mujer era de las buenas de que nunca si tu mamá decías mira Luis Sintagos padre lo que usted sea cuando usted me llama ese tipo de madres esas son las que recordamos y quedan y que nosotros cuando miremos para acá usted piense también en su futuro que a lo mejor va a ser un futuro muy inmediato porque algunos de nosotros usted sabe que yo le digo aunque usted no lo crea todos los que estamos aquí ya tenemos el boarding pass y el asiento asignado lo único que todavía nos han dicho cual es el gate se llama Eternity Airlines y usted va a oír de un momento Eternity Airlines is calling passenger please come to gate ese acá ese es tu vuelo pero no crean que aquí todo el mundo tiene si usted no sabe usted lo sabe que usted lo tiene el boarding pass todo el mundo lo tiene aquí y con un asiento asignado usted nunca va a estar en stand by usted tiene ese asiento asignado hay gente que se va en business yo ayer despedí en el aeropuerto de la eternidad a una muchacha que se fue en business mi Osoti imagínate tú la noche antes con su marido confesaron y comulgaron ella en lo que habrá puesto a los niños a dormir y eso habrá sido como a las 10 de la noche y a las 4 y pico de la mañana se levanta para ver y hacer aquí desayuno y almuerzo con su equipo así que lo que durmió fue 5 años 5 horas 5 horas después de haberse comido a Dios y de haberse reconciliado con él esta mujer viene a trabajar en la iglesia de Dios eso es un vuelo sin escala en business y hay gente que no sabe que se tiene que ir y no importa lo que usted haga usted cuando lo llama se tiene que ir usted entró aquí el día que Dios le dio la gana porque le dijeron a mi mamá entre tal día y tal día y algunas atrasan y otras se adelantan porque usted entra aquí cuando Dios lo tenía a tal hora fija y tal día fijo y usted sabe que hay un día fijo y de una manera fija y que usted se va de aquí será achocada por un borracho o será dormido en su cama o resbaló con el jabón en la bañadera pero hay una manera que yo me tengo que ir porque ese personaje que tiene que firmar el acta tiene que poner que usted se murió de algo nadie se muere de nada y se están muriendo niños en las cunas y eso ahora yo no sé que está pasando mi productora de IWTN una niña una beba preciosa usted ya la tiene linda yo la conocí una beba de Bogotá de seis meses que linda los papás vienen ay que raro que eso la niña muerta en la cuna no estaba oficiada no estaba nada y a mí dice padre que pasó que Dios quiso que pasara por aquí seis meses y se siga hay otra gente que quiere que estemos aquí más tiempo pero nadie se queda aquí para para siempre y este es el gran acto de justicia de Dios esto que nosotros nos choca tanto es el acto más noble y justo que tiene Dios ¿saben por qué? y con esto termino porque esta vida no es justa aquí el pez grande se coma chiquito el que tiene un abogado bueno lo sacan absuelto aquí hay mucha justicia el sistema justiciero perfecto no existe en el mundo ni en el Vaticano ¿dónde hay justicia? ahí ahí van los presidentes los artistas hay todo mundo ahí no hay excepción ahí donde Dios dice finalmente para todos su justo merecido el gran acto de justicia de Dios se llama muerte porque ese día a usted le van a dar lo que usted se merece y va a ser tan justo que ni un vaso de agua dado en su nombre va a dejar de estar recompensado imagínate tú no tiene que ser un vaso de cristal con hielito no puede ser un vasito de eso de cartón de un bebedero ni eso que tú me diste ay yo tengo sed ay padre no se preocupe y vas a la oficina el conito ese y me da eso mi hermanita no va a dejar de estar recompensado mira tú que contabilidad más perfecta tiene Dios y cuánta gente lo está desperdiciando perdiendo el tiempo viviendo para cosas banales nunca tengo una palabra con Dios nos levantamos por la mañana y nos bañamos y nos acicamos y nos combinamos y comemos y nadie le dice a Dios ni un padre nuestro cuando usted hoy vio cuando usted hoy se levantó de la cama cuando tuvo agua caliente tuvo un vaso de leche para tomar y usted no le ha dicho hoy gracias tú usted puede llamar suyo nada y si yo no puedo llamar nada mío es que todo es de alguien que me lo da con gratuidad y lo único que espera es chico de vez en cuando tirame una guiñadita de ojo porque me gusta saber de ti y yo les quiero terminar con esto uno ha le dado tantas oportunidades a tanta gente y a tantas cosas denos la oportunidad Dios seriamente porque cualquiera viene y te hace un cuento y tú le das ay denme una oportunidad para trabajar con usted y se la da ay denme una oportunidad para probarle que esta cosa vale y usted se la da pues denle una oportunidad a Dios que el que le da una oportunidad a Dios verá la gloria de Dios aquí y la eternidad con Dios en el cielo que María Teresa goce de la presencia de Dios y que allí con Dios ore por nosotros para que un día nos reinamos con ella donde no existe nada de esto sino existe la perfecta salud en espíritu y en verdad amén ponemos de pie hermanos y plonemos la misericordia de Dios para nuestra hermana María Teresa a quien hoy despedimos con la esperanza de volverla a ver en la gloria del cielo digamos con fe tú que eres la vida resucítala tú que eres la vida resucítala para que la iglesia transmita con su vida y predicación la certeza de la resurrección y la vida eterna junto a Dios oremos al Señor tú que eres la vida resucítala para que nuestra hermana María Teresa resucite en el último día y goce eternamente de la felicidad del cielo oremos al Señor tú que eres tú que eres la vida resucítala con fuerza y convicción hermano con fuerza y convicción para que limpia de toda culpa por la misericordia de Dios lo contemple cara a cara y ante él interceda por los que hoy lloran su partida oremos al Señor oremos al Señor tú que eres la vida resucítala para que el Señor reciba su esfuerzo por buscar el bien y la verdad su entrega a los hermanos y su deseo de Dios oremos al Señor tú que eres la vida resucítala para que Jesús admite la fiesta de la vida a todos los difuntos oremos al Señor tú que eres la vida resucítala para que nuestra fe la resurrección nos comprometa a vivir como hijos de la luz testigos de la vida y herederos del cielo oremos al Señor tú que eres la vida resucítala por la salud de Lalo Ortiz Carmen Asencio y por una intención especial de Liliana Riera roguemos al Señor tú que eres la vida resucítala por el eterno descanso de María Teresa Leiva y también por Amado Hernández Juan Gómez Miosotti Rivera y Aida Luz Ventura roguemos al Señor tú que eres la vida resucítala escucha Señor las súplicas que te dirigimos por nuestra hermana María Teresa y por todos nuestros fieles difuntos manifiéstele tu compasión misericordiosa y permítele contemplar tu faz de Padre en el reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 no es el final del camino y aunque abrimos los ojos Amén. Amén. Orate, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor, te ofrecemos estos dones por la salvación de nuestra hermana María Teresa para que pueda encontrar como juez misericordioso a tu Hijo a quien reconoció como su Salvador lleno de bondad que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Nosotros lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así a quienes la certeza de morirnos se entristece, consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en ti, la vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor. Señor, llenos del universo, nos está, cielo, la tierra, de tu gloria, sana en el cielo. Bendito es el que viene, en nombre del Señor, osana, osana en el cielo. Amén. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Las personas ahora se arrodillan, los que no puedan arrodillarse, se sientan en el bordecito del banco con su cuerpo inclinado hacia adelante, pero en este momento sublime de la consagración está prohibido permanecer de pie. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y se lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya vida. Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Madre Nuestra también, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Bernardita y San Ignacio de Loyola, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia que peregrine en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hija María Teresa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, especialmente a Amado, a Juan, a Miosotis y a Idaluz. Y recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí, porque tú eres bueno, secarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo ahora nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles mi paz, les dejo mi paz, les doy. No mire, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Amén. 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 Yo soy digno de que entren en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mis almas para la vida externa. Amén. Que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Porque acuérdense que para poder comulgar hay que estar preparados, es decir, no estar en pecado mortal, ser asigo a la iglesia, ser confesado, comulgado, tener una vida normal, pero básica, cristianamente. Si usted no la tiene, pues esto es lo que es la comunión espiritual, ofrecer el deseo, ya que uno no lo puede realizar concretamente. Gracias. 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 que nos dejó como alimento en esta vida, es concede a nuestra hermana María Teresa llegar al banquete eterno de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber orado por nuestra hermana María Teresa, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas, la última presencia sensible que de ella tenemos. Este, nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea que hoy en esta iglesia se despide con aires de tristeza se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos, pues, mutuamente con esta esperanza cristiana. El agua que vamos a derramar ahora sobre las cenizas de esta hermana nuestra nos recuerda que en el bautismo fue hecha miembro del cuerpo de Jesucristo que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. El incienso, con que luego las perfumaremos, nos traerá a la memoria que lo que ahora solo son sus cenizas fueron templos del Espíritu y están llamadas a ser por la resurrección piedras vivas del templo de la Jerusalén celestial. El incienso de la Jerusalén celestial y el encienso de la Jerusalén celestial el encienso de la Jerusalén celestial Oremos. 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 Y más cerca de la eternidad. Quedemos en paz. Nuestra misa ha terminado. Gracias a Dios. Gracias a Dios.